A mí me emociona este edificio porque ha sobrevivido en un periodo en el cual la cultura está lejísima de tener la importancia y la valorización que tuvo particularmente durante el periodo del gobierno de Presidente Allende. De manera que una vez inaugurado en el ámbito de una fórmula de gobierno tan comercializada, tan mercantil, el hecho que el GAM haya logrado de alguna manera conservar el espíritu de su padre, el edificio La Junta, a mi juicio ha sido un milagro y yo lo valorizo notablemente porque de alguna manera las nuevas generaciones, al igual como ocurrió en el pasado, han hecho suyo este edificio. Lo importante es que se genere esa simbiosis, que las nuevas generaciones sientan naturalmente que este es el espacio adecuado para que ellos puedan expresar toda la multiplicidad de sus inquietudes en el ámbito artístico y cultural. Y eso de alguna manera ha logrado darse, ha logrado desarrollarse. Te repito, no obstante, que todo el ámbito general es absolutamente antagónico en favor de los valores culturales. Gracias. 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 Gracias.